Música Llegas otra vez besando el agua Siete duendes van cuidando tu espalda Puedo adivinar que solo has logrado Ver amanecer desde aquel prado Hoy las noches ya corren deprisa Y nuestra canción está en la brisa Es muy triste oír morir la alondra Mucho más dolor amar tu sombra Manos juntas de las estrellas Niños rubios nacen bellas Tus historias del pasado Que la vida ha contado Lanza amor muy junto al fuego Gira el mar mirando el cielo El presente del tiempo La ansiedad de estar seguro Y tan despacio tu cara Soplar desde tu ventana Es ser capaz de dar Ella sin querer torna a la fiesta Déjame pensar en lo que resta Al imaginar estos silencios Se ha de dibujar la voz del tiempo Un atardecer tal vez tú vuelvas Una tempestad entre la hierba Si esto no es soñar ¿Qué son los sueños? Alguien que no está estrecha Sin dueño Manos juntas de las estrellas Niños rubios nacen bellas Dulces puras del pasado Que la vida ha tentado Lanza amor muy junto al fuego Cuida el mar mirando el cielo El presente del futuro La ansiedad de estar seguro Seca despacio tu cara Soplar desde tu ventana Es ser capaz de dar La ansiedad de estar seguro La ansiedad de estar seguro Seca despacio tu cara ¡Vamos!